Buenos días, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le da la bienvenida a esta Junta Pública para conocer el fallo de la dependencia a la licitación pública nacional número LO 009957-E35-2019 relativa a los trabajos de conservación periódica mediante renivelación y riego de sello de kilómetro 103 más 3 ceros al kilómetro 114 más 3 ceros de la carretera Tepic-Mazatlán tramo Tepic-Límites de Estado-Layarit-Sinaloa con una meta de 11 kilómetros en el Estado de Nayarit el cual se realiza en estricto apego a protocolos de actuación con particulares y por lo tanto será videograbada y subido a la página de la dependencia así como al canal de Youtube para su consulta le pido al licenciado Fernando que nos dé lector a la acta correspondiente Buenos días En la ciudad de Tepic-Mazatlán, siendo las 10-15 horas, el día 14 de mayo de 2019 de acuerdo con la cita notificada al visitante mediante oficio número 6.17.404.351-2019 de fecha 10 de mayo de 2019 y mediante correo del portal de Compraner para conocer el fallo de esta Secretaría se reunieron en la sala de juntas del centro S.C. Sena Yarit ubicada en la avenida Tecnológica Oriente número 4.300 Colonia Puente San Cayetano, código postal 6.3.1.9.4 edificio A, planta baja las personas físicas y o morales y servidores públicos con los nombres, cargos, representaciones y firmas de la Secretaría de Comunicación y Tribuna Nacional de la Presente A Preside el acto el C. Ingeniero Julio Corazzo Montello Lara Subdirector de Obras en representación del Director General del Centro S.C. de Mayahí facultado mediante oficio 6.17.404.044 de fecha 10 de enero de 2019 actuando en nombre de representación de la Secretaría de Comunicación y Transportes con el conocimiento de la Secretaría de la Función Pública En este acto se hace constar que el mismo inició con la lectura del fallo correspondiente de la convocatoria a la licitación anteriormente referida entregándose al final copia de la presente acta y del fallo de los licitantes que asistieron a este acto y que acusan recibo con su firma a los demás asistentes se hacen entrega solo de copia de la misma Conforme al resultado de la evaluación de proposiciones anteriormente descritas se determina como ganadora de esta licitación la proposición presentada por la empresa Terracerías, Pavimentos y Caminos S.A.D.C.B. cuyo importe de proposiciones de 5.940.582 pesos con 86 centavos sin incluir el impuesto al valor agregado del 16% y un importe de 6.891.76 pesos con 12 centavos incluido el impuesto al valor agregado del 16% El presente fallo es un efecto para terracerías por implementaciones y caminos S.A.D.C.B. de notificación en forma y por ello se compromete y obliga a presentar el documento vigente expedido por el propósito en el que se emita la opinión sobre el planteamiento de las organizaciones fiscales conforme lo señalado al respecto en la convocatoria a esta licitación así como firmar el contrato respectivo y sus anexos a las 10 horas del día 16 de mayo de 2019 en las oficinas de la Unidad de Asuntos Políticos ubicadas en la Unidad Tecnológica Oriente número 4300, Colonia Puente San Geritano Código Postal 63194, Edificio A, Segundo Piso en donde demanda verá entregar las garantías de cumplimiento y el piscico en su caso, un momento de dispuesta en la convocatoria a la licitación plánsula sexta y antes de la firma del contrato respectivamente además de verá representar la póliza por el seguro de daños a terceros por el monto referido en la convocatoria a la licitación de su prójimo décima segunda que se hizo fíjole antes de dar inicio a los trabajos que será el 27 de mayo del año 2019 los cuales tendrán una duración de 60 días naturales para la entrega del 9 al que se refiere en el artículo 52 de la ley de abuelos públicos que se establece por las normas o las mismas deberá presentar el día 20 de mayo del presente año a las 10 horas en el kilómetro 103 más tres ceros de la carretera Tic, Mazatlán, municipio Valeria de Guadalajas del Estado de Nayarit a percibido de que en caso de no presentarse se considerarán los inmuebles oficialmente puestos a su disposición conforme a lo dispuesto en la base segunda de la convocatoria de la licitación se comunica a los participantes que la proposición desechada durante la licitación podrán ser devueltas a los licitantes que lo soliciten una vez transcurrido 60 días naturales por todas a partir de la fecha de este fall para el contante de fin de resulta sus efectos legales correspondientes a continuación firma la presente documento por personas que terminan en este acto de la licitación se informa a los licitantes que de la presente antes se enviará copia a la licitación de la licitación de la licitación para su conocimiento firma gracias gracias se va a hacer una corrección en el municipio donde se ubica la entrega del trago para la firma correspondiente de la fecha muchas gracias 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 mucho habiendo dado a conocer el fallo de la dependencia a la licitación se agradece la presencia y participación de las empresas se le recuerda a la empresa ganadora el día fecha y hora para la firma del contrato entrega de los inmuebles así como inicio de los trabajos muchas gracias Gracias.